Bueno, pues si tuviera que escoger un partido en la historia reciente de los mundiales de la selección española, yo me iría hasta el 2002, al Mundial de Corea y Japón, primero por un motivo personal, fue mi primer mundial como enviado especial de la cadena SER, y segundo por un motivo profesional. Yo creo que en ese mundial fue la primera oportunidad en la que estuvimos a punto de cambiar el chip, en la que Camacho llevó un equipo de jugones que tenía muy muy buena pinta para haber llegado hasta la gran final. Se cruzó por el camino en cuartos de final al Gandur, seguramente uno de los peores árbitros y arbitrajes de la historia de los mundiales, y se me quedaron grabadas en la retina los rostros de Iván Helguera llorando, esa pelota de Joaquín que no salió, y el gol de cabeza de Fernando Morientes, el careto de Raúl en el banquillo, en el que ese partido fue suplente porque Camacho decidió que no estaba al 100%, a mí me parece que después llegaron un montón de cosas buenas, pero creo que ahí se empezó a poner la semilla de todo lo bueno que vino después. Se pasó de la España del sudor, de la pelea, de la lucha, con perdón de los cojones, se pasó a la España de los jugones, y esa España en el Mundial de Corea solo tuvo un problema, que nos cruzamos con al Gandur. Recuerdo una concentración complicada, fue una concentración en la que el seleccionador decidió que los futbolistas fueran con mucho tiempo para ambientarse a un nuevo horario, un nuevo continente, eso se hizo demasiado largo y la tensión del primer resultado que no terminó de llegar, el buen juego fue, como casi siempre nos pasa en las fases finales, fue ocurriendo y pasando a lo largo de los partidos, pero ese partido de octavos, en el que realmente no jugamos un gran fútbol. Pues de aquel España a Corea, recuerdo sobre todo, como todos los españoles, al Gandur. Yo lo recuerdo como un partido cerrado, pero en el que España tuvo las mejores ocasiones, y recuerdo sobre todo los dos goles que nos anularon, recuerdo la dureza con la que se emplearon los coreanos, y algún fuera de juego que nos pitaron, pues yo diría que más de un metro legal. Pues España había ganado la primera fase con una cierta holgura, porque había ganado el primer partido a Eslovenia, el segundo lo había ganado también a Sudáfrica, y en el último también había podido con Paraguay, y había tenido bastantes problemas con Irlanda, después hubo que llegar a los penaltis para clasificarse, pero la verdad es que la ruta de España parecía medio cómoda hasta semifinales, hasta que nos topamos con aquel partido, con el anfitrión, con aquel arbitraje. Creo que no se va a olvidar nunca la afición española, de la acción de Joaquín en banda cuando Centra arrebata a Morientes, y pensamos que España por fin está en semis de un mundial. Luego llega ese juez de línea de Trinidad y Tobago que levanta la bandera, la confusión permanente, si la pelota no ha salido, cómo es posible que pite eso al Gandur, la verdad que nos quedaba toda la sensación de que ese partido no iba a terminar bien, pasara lo que pasara, y eso ocurrió. Luego el remate de Elguera, luego la acción de Luis Enrique, es un cúmulo de jugadas que todos recordamos y que nos queda en la mente. De esas cosas que estás en casa y dices, no sé, por las sensaciones, por todas las jugadas que estaban pasando, dices, estamos eliminados. Es que dices, no, no puede ser, porque hay tres jugadas, y es curioso porque al final toda la culpa se la llevaba al Gandur, y al Gandur la falta de Elguera que pita mucho antes, pero todas las demás es del árbitro asistente. Si hubiera existido el VAR no estaríamos hablando, mira que yo no soy muy de VAR, y no estaríamos hablando de eso, porque yo creo que fue un error clamoroso, que los futbolistas tenían tan cerca la victoria que en Caliente, cuando pasó la jugada, tampoco se protestó demasiado, porque lo que primaba era intentar marcar el primer gol, era intentar plasmar en el campo la superioridad que evidentemente teníamos hombre por hombre, libra por libra, pero cualquier arbitraje neutral, no te digo ya bueno, cualquier arbitraje neutral hubiera dado con España en semifinales, y yo creo que ese grupo y ese seleccionador se lo merecía. Yo me acuerdo como si fuera ayer, era un chaval, estaba con mis amigos, madrugábamos un fin de semana para ver el partido juntos en casa de uno de ellos, y la sensación era que lo que le había pasado a Portugal y lo que le había pasado a Italia, que también habían sido perjudicadas por el árbitro en partidos contra Corea, eran quejas de los rivales, eran llorar de los grandes, que no era verdad, que era imposible que Corea te eliminara, que eso a España no le iba a pasar, de hecho nos veíamos todos casi ya pensando en la semifinal de aquel Mundial, y luego con el paso de los partidos te dabas cuenta que la situación era cuanto menos extraña. En aquel partido hubo dos goles anulados, el primero es en un saque de falta, en el que aparentemente no pasa nada, yo creo que hay un remate entre Baraja y un coreano, el balón acaba en la red, y Algandur se inventa que ha habido una falta previa del Guerra que nadie vio. Y luego el otro, que resultó todavía más escandaloso, es una jugada de Joaquín, se va por la banda, llega a la línea de fondo, en ningún momento la traspasa, manda un centro al segundo palo, ahí lo remata Morientes de cabeza, e inexplicablemente se anula porque dicen que el balón había salido. Años más tarde, Algandur reconocería que se había equivocado, claro, no podía hacer otra cosa. Recuerdo una jugada que centra a Joaquín, que no sale, el árbitro asistente levanta, pero ya está anulado el gol. Y luego el fuera de juego, un fuera de juego que le pitan a Luis Enrique, que se marcha solo, que ahí es dudoso, dudoso si está tres o cuatro metros habilitados. Esa es la duda que queda en esa jugada. Y luego la del Guerra, pues él ve falta, ¿no? Y ya te digo, yo la que veo más clara, la de que sale o no sale, tienes que esperar una repetición, pero la de Luis Enrique, eso es, entre comillas, con todos mis respetos, es falta de calidad. A ese nivel no te pueden colar, no puedes levantar una bandera en un fuera de juego tan sencillo de analizar. Y yo creo que sí, que es el peor arbitraje, pero no porque ellos han querido fastidiar a España, eso no, eso que la gente no vea manos negras, sino por la falta de calidad. Y no lo digo yo, sino que ya la comisión arbitral en Boca de Villar, que luego es el presidente de los árbitros, ya dice que no quiere esos asistentes. Pero mira, hay una intrahistoria muy bonita de este partido, antes de los partidos, la comisión de designación arbitral se reúne para elegir el trío. Eligen a Algandur y a estos dos árbitros asistentes, que uno era de Islas Mauricio, creo, y otro también de otras islas así un poco exóticas, con poco fútbol. Y bueno, y creo recordar que uno era de Islas Mauricio y el otro asistente de Trinidad Tobago, es decir, dos federaciones muy importantes en el mundo del fútbol. ¿Qué pasa? Que Villar cuando ve, que Villar estaba en la comisión arbitral, Villar ve que le ponen a un egipcio para un partido de cuartos de final y dice, vale, un egipcio, perfecto, Algandur, pero los asistentes, por favor, que sean europeos, que sean asistentes de un nivel de ligas muy fuertes y que sean europeos. La comisión arbitral lo desecha, la petición de Villar, y Villar después del partido dimite, de la comisión arbitral. Y luego, a los dos años, ya entra como presidente. Para que veáis un poco lo que es la intrahistoria de antes del partido, que ya se sabía o se intuía que podía pasar algo y se exige por parte de la Federación Española que los asistentes sean europeos y no se consigue. Claro, ¿qué pasa? Que venimos ya con Corea con arbitrajes con bastante polémica. Entonces, los árbitros, vamos, las federaciones europeas que había, Corea le había eliminado con el arbitraje también polémico, una falta, creo recordar, de Brian Moreno que anula un gol a Italia. Portugal también se queja con el arbitraje a Corea y claro, ya las federaciones europeas estaban sobre aviso y es cuando España, a través de Villar que estaba en la comisión de designación, pues eso dice, vale, pues me ponéis a un egipcio pero ponerme unos asistentes entre comillas de categorías que al final todos pueden fallar, ¿no? Joaquín tiró el penalti seguramente por dimisión de algún otro que lo tendría que haber tirado porque iba a decir cuenta la leyenda, no, ha contado el propio Joaquín que cuando se pusieron a repartir los dorsales para quienes eran los primeros cinco, faltaba uno para completar el quinteto, Joaquín tenía un problema, además un problema muscular, un problema que no era fácil de gestionar a la hora de tirar un penalti pero aún así decidió dar un paso al frente y no es que quedara como villano porque quedó como un valiente, pero sí me sorprendió eso y creo un cierto malestar en el viaje de vuelta después de la eliminación, el hecho de que no hubiera habido ningún futbolista entre comillas sano para tirar ese penalti y tuviera que dar, repito, un paso al frente, un tipo con mucha calidad, un tipo con mucha personalidad, pero que la realidad es que en ese momento del partido no estaban las condiciones físicas óptimas para tirar un penalti tan importante. Recuerdo perfectamente el final del partido, recuerdo las imágenes de Iván Elguera comiéndose al árbitro, recuerdo a Camacho desesperado en la banda, era como la gran oportunidad de España, por fin vamos a estar en la semidumundial y no había posibilidad de solucionar aquello. Acabó, como todo el mundo sabe, con un enfado general en España y en los jugadores, todavía se recuerdan aquellas imágenes de Camacho, de Elguera, de Hierro, rodeando al Gandurno por lo que había sucedido. Son imágenes que no te gusta ver porque ya te digo, el árbitro no quiere fallar, los asistentes no quieren fallar y ahora con el tiempo lo recuerdas y yo me doy cuenta que fue una oportunidad perdida, preciosa pero perdida porque si no llegase por aquel partido contra Corea, posiblemente España, hubiera jugado una semifinal importante y creo que nos quedará para siempre el recuerdo de que una mañana española en un partido de Corea nos privaron de estar en la semidumundial. Y ese partido, ya te digo, yo estaba en casa y olías como decías, hoy no se gana porque eran muchas circunstancias, entras en un bucle y dices, ostras, hoy no se gana. Si aquella noche hubiéramos ganado a Corea, la gente tenía bastantes esperanzas pero hay que recordar que lo que le quedaba a España era un camino realmente difícil porque ahí estaba Alemania en semifinales y de haber pasado se hubiera enfrentado en la final al Brasil de Ronaldo que entonces era una selección casi imparable. Pero bueno, metidos ahí nunca se sabe lo que hubiera podido ocurrir. Lo que está claro es que para España llevaba una racha larguísima cayendo en cuartos haberse metido en semifinales hubiera sido un punto de inflexión en su carrera que no llegaría hasta ocho años después en Sudáfrica.